El apasionante Campeonato Nacional de Fútbol de Salón va desarrollándose exitosamente. Presidente Franco y Capiatá volvieron a ganar y lideran sus respectivas series. Presidente Franco venció por la mínima 1 a 0 a Villarrica y se hizo con el liderato del Grupo B. En el otro partido del Grupo B, Caguazú perdió 8 a 1 frente a Capitán Vado, Libre, Capitán Miranda. Las puntuaciones quedaron de la siguiente manera. Presidente Franco con dos partidos jugados y dos ganados 4 puntos, Caguazú 2 puntos, Capitán Vado 2 puntos, Capitán Miranda al igual que Villarrica 0 puntos. Recordemos que en la jornada de hoy Franqueña enfrentará a Caguazú a partir de las 21 horas.